El cuadro tarifario del servicio de remises para la ciudad de Esquel que forma parte de la presente como anexo 1. Artículo 2. Para los destinos que se detallan en el presente artículo se establecen las siguientes tarifas a partir del 10 de junio del corriente año. Primero, Escuela 107, Nahuelpan, 1.030 pesos. Segundo, Escuela 188, Río Persis, 1.030 pesos. Tercero, Localidad de Trevelin, 1.840 pesos. Aeropuerto, 1.840 pesos. La Oya, 1.840 pesos. Por kilómetro recorrido en exceso de los viajes realizados que se mencionan precedentemente, pesos 100. El cual se tomará como valor de referencia. Artículo 3. Los viajes no comprendidos en la presente ordenanza podrán ser pactados entre las partes, quedando los mismos desregulados. Artículo 4. La revisión del cuadro tarifario establecido en la presente ordenanza se realizará trimestralmente, tomando como fecha de referencia el día 31 de mayo. La próxima revisión será a partir del día 31 de agosto del corriente año, junto a la revisión del cuadro tarifario del servicio de taxis. Artículo 5. En aquellos casos en el cual surgiera del monto total a abonar diferencias menores a 10 pesos y fuese imposible la devolución pertinente, dicha diferencia será siempre a favor del usuario del servicio de remises de la ciudad. Artículo 6. De forma. Ponemos, sí, consejera Martínez. Artículo 6. Disculpenme, pero dice excesos, 100 pesos, pero ¿cuál sería la base? No tomé ese dato. A la escuela de Nahuelpan, Río Persi, Trebellin, Aeropuerto, La Hoya, y por exceso, 100 pesos, no me acuerdo. Por kilómetro en exceso. Por kilómetro. ¿Y cuál sería el básico, digo? Los anteriores. A lo único que se aumenta, no se aumenta aquí en lo urbano. No, no, los anteriores viajes... ¿Cuánto me cuesta a mí tomar un remisorio acá? Eso no aumenta, eso no se modifica. No, no, no. Ah, listo, listo. Gracias. Bien, ponemos a consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa. Con los votos de la consejera Alonso, Peláez, Sanders, Álvarez, Filipini, Estefanía y Vázquez. Y por la negativa... El fundamento encima aumenta las distancias más alejadas, los que menos tienen, el fundamento de siempre, señor presidente. Con el voto negativo de la concejal Martínez queda aprobado por mayoría simple. Punto 24. Expediente número 44 barra 12, aumento tarifario taxis, comisión de transporte 06 del 04 al 22, se lee por secretaría. Tiene despacho de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte, con la firma de los concejales Filipini, Otero de manera virtual, Rubén Álvarez, Fabiana Vázquez y Valeria Sanders. Adhieren también reniceros y taxistas. Artículo primero. Suspéndase el cumplimiento de la ordenanza 252 barra 12 y número 199 barra 15 hasta 31 de agosto del año 2022. Artículo segundo. Establezcanse las tarifas que se detallan a continuación para la prestación del servicio público de taxis dentro del ejido municipal de Esquel que comenzarán a regir a partir del 10 de junio del corriente año. Tarifa diurna. A. Bajada de bandera, 110 pesos. B. Ficha cada 100 metros recorridos, 11 pesos. C. Cada minuto de espera, 22 pesos. Artículo tercero. Establezcanse como tarifa social para los vecinos domiciliados en parajes Río Persi y Nahuelpan, de acuerdo a los siguientes valores, los trayectos, tanto de ida como de vuelta. A. Viaje entre el Radio Céntrico y la Escuela número 188 de Río Persi, 845 pesos. B. Viaje entre el Radio Céntrico y la Escuela número 107 de Estación Nahuelpan, 810 pesos. Artículo cuarto. A. Establezcanse los siguientes valores a partir del 10 de junio del corriente año como tarifa nocturna que regirán desde las 22 horas y hasta las 6 horas dentro del ejido municipal de Esquel. A. Bajada de bandera, 130 pesos. B. Ficha cada 100 metros recorridos, 13 pesos. C. Cada minuto de espera, 26 pesos. D. Viaje entre el Radio Céntrico y la Escuela número 188 de Río Persi, 1.010 pesos. E. Viaje entre el Radio Céntrico y la Escuela número 107 de Estación Nahuelpan, 970 pesos. Artículo quinto. La revisión del cuadro tarifario establecido en la presente ordenanza se realizará trimestralmente, tomándose como referencia el día 31 de mayo. La próxima revisión será a partir del día 31 de agosto del corriente año. Artículo sexto. En aquellos casos en el cual surgiera del monto total abonar diferencias menores a 10 pesos y fuese imposible la devolución pertinente, dicha diferencia será siempre a favor del usuario del servicio de taxis de la ciudad. Artículo séptimo de forma. Ponemos a consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa. Con los votos de los concejales Sanders, Alonso, Peláez, Álvarez, Filipini, Estefanía, Vázquez y por la negativa, concejal Martínez. Queda aprobada por mayoría simple, téngase por ordenanza. Punto 25. Expediente número 247 barra 17, condonación de deuda de patente, señora Oiga Espósito, quinta sesión ordinaria del 6 del 5 de 22, se lee por secretaría. Tiene despacho de la Comisión de Hacienda, Alx y Saunders. Artículo primero, derógase la ordenanza número 219 del 2017. ...el programa nacional de descontaminación, compactación y disposición final de automotores PRODECO, creado por resolución número 542 del 2021 en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Artículo tercero, de forma. Ponemos a consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa. ...por unanimidad, téngase por ordenanza. Punto 30. Expediente número 122 barra 21, plan de pago de deuda de patente, señor Oscar Rafael Crespo, labor legislativa número 08 barra 21 del 29 de 7 de 21, se lee por secretaría. Tiene despacho de la Comisión de Hacienda con la firma de los concejales. ¡Suscríbete al canal!